Y para los que lleguen a preguntar cuánto cuesta un colchón como este de esta tecnología que ya son memory foam y no sé qué chingado Este nos costó 18 mil pesos mexicanos El maestro ahora les va a enseñar cómo medir sin cinta, sin cinta métrica Agarran un pedazo de cinta normal Pues prácticamente ya agarrando forma Solamente que hay una parte aquí justo en esta esquina que siento que no hace forma Siento que quedó bien delgadito aquí, mira No está recto esta madre Si percibes o no, si percibes o no Bueno, básicamente estamos listos para empezar a acomodar, a decorar El día de hoy, ¿qué queda por hacer? Ir a hacer el reclamo del colchón, a ver qué solución nos dan Buenas noches amigos, bienvenidos a un nuevo vlog, a una nueva aventura Y digo buenas noches porque estamos empezando este video de noche Como pueden ver, ya está oscuro Y hasta donde vieron en el último video, o sea el video que salió el día de ayer Pues fue que estábamos prácticamente terminando de pintar Ya no les mostré cómo quedó, pero aquí les voy a mostrar más o menos Igual quiero mostrarles ya bien, bien a detalle cuando empecemos a decorar todo A acomodar todo este desastre Pero vean qué hermosa quedó la pared ya con los marcos pintaditos y demás Se ve bastante, bastante chulo, chulo digo yo Por acá, pues obviamente todo sigue igual Las paredes van a quedar blancas, allá ya se pintó del color que iba a quedar En fin, obviamente falta darle una acomodada a todo esto para que luzca Para que todo se vaya viendo mucho mejor Eso lo empezaremos a hacer el día de mañana De momento, empecé este video de noche porque justamente hace un momento Nos llegó la base de la nueva cama Aquí está, mira, de hecho le acabamos de quitar las patas del medio Porque vamos a intentar hacer una vuelta a la chicana O sea, algo bien cabrón Resulta de ser que el colchón que compramos Que es el que ya les había estado mostrando anteriormente en los otros videos Ahorita se los muestro más a detalle Pues ya no es matrimonial, es queen size Así como está aquí, queen size, ok Que es un poco más grande que lo matrimonial De hecho, el matrimonial mide 1.35 de ancho Y ya el queen size mide 1.50, ¿no? Creemos nosotros que como somos caballones Como estamos, Kislev y yo estamos altos Pues necesitábamos un poquitín más de espacio A lo mejor no una queen size Pero una queen size creo que es un buen, buen tamaño Entonces por eso decidí cambiar el antiguo colchón No porque no me gustara No porque estuviera incómodo No porque estuviera viejo La verdad era un gran, gran colchón O sea, sinceramente se descansaba y dormía muy a gusto Se lo pasé a mi... ¿Cómo que no? ¿No es cierto o qué? Que lo quieres cambiar porque ya no quieres que dormamos juntitos No es tanto, son 15 centímetros más Ahora quiere que él dormiera en una esquina y yo en otra esquina Normalmente siempre nos abrazamos Hacemos el ritual de abrazarnos 10 minutos, nos ponemos de cucharita Te pego unos tallones Unos tallarines Unos tallarines Y después... Cada quien para su lado Y cuando nos hacíamos cada quien para nuestro lado La verdad es que siento yo que podríamos estirarnos más Podríamos como dormir un poquito más a las anchas Pues no lo sé Yo estaba muy bien con el matrimonial Pero... ¿Verdad que estaba bien a gusto ese colchón? La neta Era un gran colchón Era un gran colchón De hecho aquel colchón nos costó más caro que este Ahorita les voy a decir cuánto nos costó este Que también lo probamos Y la verdad es que también se siente muy bien Habrá que dormir una noche Porque no es la misma probarlo que dormir Que dormir, ajá Pero esta noche lo vamos a probar Mañana les decimos qué tal Pero bueno Continuando con la dinámica que vamos a intentar hacer ¿Verdad? Intentar hacer ¿Ok? Esta base amigos Ya como les digo es un poquito más grande Y obviamente ya no cabe por las escaleras Si la matrimonial apenas entraba Apenas pasaba Esto obviamente que ya no va a pasar amigos Ya tomamos medidas Arcángel dice que no va a caber Yo digo que sí Pero pues bueno A ver Bueno Ya tomé medidas Con la cinta Centímetro por centímetro Bueno Hay que intentarlo por el balcón Hay que intentarlo por la puerta trasera ¿Qué te parece? Martillas sonelan Amigos Chequen la locura que vamos a intentar hacer La íbamos a hacer entre el Checho y yo Pero el Checho pues obviamente ya tiene rato Que se puede descansar Pero vean Le quité las dos patas del medio Bueno las tres patas del medio ¿Por qué? Porque iban a hacer estorbo para esta dinámica Vengan para acá Vean acompáñenme Vengan para acá Vamos a intentar subirlo por acá por el balcón Mira Acá mero Está el balcón Está alto ¿Y esas luces? Son las del año pasado No las quitamos Pero porque las tienen prendidas No las había visto Sí Si te das cuenta ya no prenden de acá Mira Ya no prende Amigos Ya no prende FACB Prendió hasta ahí porque se quemaron por el sol Y estas de aquí de abajo Estas ya no prendieron Entonces Eso ya para otro video Ya el otro video va a ser decoración navideña De toda la casa y demás Pero ya cuando estemos poniéndonos las pilas con la decoración Que ya va a ser casi casi el 24 Ya Para el 24 por lo menos va a ser decorado Amigos Para otro video ya vamos a estar decorando Y vamos a poner Vamos a cambiar las mangueritas estas Tanto estas como las de arriba Porque las de arriba no prenden todas Entre otras cosas que vamos a agregar Pero bueno Eso no es el tema en este video El tema en este video es que vamos a intentar subir esa base por aquí Está muy alta Es lo que yo estaba viendo que Si la levantamos así Mira ¿Tú crees que lleguen las patas de las de arriba hasta arriba? Las de arriba que se enganchen ahí No lo sé Hasta aquí Porque los dos estamos caballones Entonces como hasta aquí la vamos a poder levantar Mira Hay que intentarlo A ver que Vamos a ver que sale Vamos a dejar la cámara grabando ahí Y si cualquier cosa que salga mal Pues perdía que se rían un rato Vénganse Bueno amigos Acá andamos Voy a grabar con la camarita La verdad es que Es mucho más cómodo andar grabando con el teléfono Pero es que la calidad de la cámara Es mucho mejor O sea vean Esto es ya que la calidad de la cámara En fin Voy a poner la cámara a grabar allá Para que chequen Pues bueno Aquí vamos a poner la cámara Y vamos a ver que tal sale esta Esta vaina Primero vamos a tomar unas medidas Ya me di cuánto mide de la pata Hasta la parte de abajo Entonces antes de hacer cualquier mamada Mejor vamos a hacer pruebas de medidas Bueno ahí donde se puedan enganchar las patas No Hasta allá no se engancha Se van a enganchar ahí abajo Dos segundos Se van a enganchar hasta acá ¿No qué? Nos la vamos a hacer ¿Cuánto es? Dos diez ¿Dos diez? Ajá Y uno setenta y cinco Y uno ochenta máximo Es lo que nos da la ¿Qué huele? Es un ochenta pues Son muchos centímetros Son Aquí la única es así pues Con otra persona Para que la otra persona Mira baja tus brazos Cuando la agarra más, más, más Hasta ahí ya la agarras pues De las patas ahí sí Pero muchacho ahorita Si ya no saco una escalera ¿Pero una escalera ¿Para qué la quieres amor? Para que levantara así poquito Una persona pues ¿De aquí una persona sola? Sí No Me cae de putazo Dale La verdad amigos Es que no se va a poder Ya tomamos medidas Y alzando los brazos Da dos diez Dos metros diez Y la base nos da un ochenta Entonces son treinta centímetros De diferencia Que solamente podría Una persona de allá arriba Estirar los brazos Y jalarla de las patas O dos personas allá arriba Entonces Yo creo que eso lo vamos a hacer Hasta mañana Con la ayuda del Checho Gómez Y ya el día de hoy Mejor lo que haremos es Abrir el colchón Y tirarlo en el piso Por esta noche Así es que Acompañame Pues bueno amigos Vamos a Llevar el colchón Ya les había comentado Que aquí va a ser la recámara Pero por el momento Pues tenemos muchas cosas Entonces no lo vamos a acomodar aquí Por el momento Lo vamos a llevar A donde estábamos En el cuarto Y ahí lo vamos a abrir Ya después lo pasaremos A donde va a quedar finalmente Pero por el momento Lo vamos a abrir Acá de este laredo Mira lo vamos a tener Que poner ahí en el piso Voy a poner la cámara aquí Está abierto verdad Por abajo también Sí pero ocupamos un cuchillo Para abrir la bolsa Que viene adentro ¡Guau! Pues bueno amigos Aquí tenemos ya el colchón Lo vamos a abrir Lo vamos a sacar de su caja Y vamos a esperar A que se expanda Porque es un colchón Que viene Envuelto al vacío Así es que Pues es Un colchón Que va a ir agarrando Su forma Así es que Esto lo van a ver Ustedes en cámara rápida Para que vean Como va Como que Agarrando su forma ¿Ok? Así es que Vengas Pues bien amigos Acabamos de terminar De desenvolver el colchón Ahí está Está Pues prácticamente Ya agarrando forma Solamente que Hay una parte Aquí justo en esta esquina Que siento que no hace forma Siento que quedó bien delgadito Aquí mira No sé si esto se vaya a solucionar De aquel lado Como pueden ver Ahí sí Está ya Como en su forma normal Pues Muy diferente A lo que se ve de este lado O sea la verdad Este lado se ve Ahí se ve como Atachado Sí aquí se ve como No sé si eso sea normal Porque en los videos Que yo vi Pues En cuestión de 5 minutos O menos Ya estaba Ya estaba el colchón Todo en su forma Pues entonces Siento yo que Puede llegar a haber un defecto Lo digo porque De aquel lado Ya o sea De ese lado Casi más de la mitad Para allá Ya está al 100% Por así decirlo De este lado Como que si venía muy aplastado O con mucha presión Que si se dan cuenta Pues aquí hay un hoyo Mira Y esto no se ha logrado formar Acá También un poco Pues no al 100% De hecho se ve levantadito Mira de ahí Se ve levantado Sí Entonces de acá Vean esta toma Vean los chubuki Que se ve de este lado Y de este lado Vean como se ve lo recto O sea se ve Muy diferente Este lado al otro Entonces le vamos a dar Unos 15-20 minutos más Y ya les digo Si se hizo la forma Del colchón Top completa O no ¿Qué pasó? Pero bueno Este es un colchón Que es de la marca Sili Es una marca muy reconocida A través de los años No es promoción pagada De hecho el que teníamos Anteriormente También era Sili Pero era de esos colchonzotes Era como dos veces Este de bordo O sea Muy 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 choncho Y pues la verdad Como les digo Era un colchón muy cómodo Pero este está un poquito Más ancho Entonces Y para los que lleguen A preguntar Cuánto cuesta un colchón Como este De esta tecnología Que ya es un memory foam Y no sé qué chingado Este nos costó 18 mil pesos mexicanos O sea Aproximadamente Como 1100 dólares Más o menos Y el otro El que teníamos anteriormente Me había costado 30 mil pesos mexicanos Que son aproximadamente Como 1800 dólares Si está un poco Más caro el otro Pero bueno Esperemos que este Nos salga con errores O con cosas ahí Raras Porque me voy a dar Un coraje muy cabrón Le vamos a dar unos minutos Y vamos a ver Qué pasa Ok Ahorita les aviso Buenos días amigos Aquí andamos Ya Fuck Tan épica Que había quedado la toma Amigos Pues ya tenemos El ratito Que nos despertamos La verdad es que Es un colchón Que está muy agudo Está muy suave Muy rico Pero Como pueden ver No se terminó De inflar De este lado Lo voy a parar Para que veas Como aquí hay un chichón Mira si lo pones aquí En perfecto Si se alcanza a ver Por la iluminación Mira como aquí Se alcanza a ver Aquí no se terminó De inflar Aquí hay como un chichón Se siente Mira aquí está La de esta Mira Entonces De este lado Sobre todo de aquí Se siente como Que el colchón se cae Mira para que veas La diferencia De este lado Mira Se ve Luego Luego O sea Ve esta madre Se ve recto Se ve más gordito De hecho podemos hasta medir Como no tengo la cinta El maestro ahora Les va a enseñar Cómo medir sin cinta Sin cinta métrica Agarran un pinche pedazo De cinta normal Lo agarran Así del color que sea No importa Lo ponen Dicen A ver Aquí empieza Aquí termina Chavo Mira chavo Chavalio verga Entonces procura Cortarla bien Usa los dientes Si quieres Aquí empieza La pura punta Aquí Y termina En la pura punta Chavo Esto es lo que mide Entonces Si lo ponemos de acá Este laredo Está amigo Está igualito Mira Ahora vamos a poner Este lado Está igualito Chavo Está igualito Está igualito Chavo Entonces Ahora para que veas Esto lo voy a jalar Porque aquí hay mucho Mira Mira como es el chiquito Aquí mira Mira empezamos aquí Mira Aquí termina esta mierda Mira 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 todo lo que le está sobrando Amigo Mira Todo esto Esto porque es estela Aquí empieza Mira como no se infló de aquí Aquí hay como un hoyo Mira No te estoy mintiendo No estoy echando mentiras No soy embustero Chavo Mira Mira como cuelga todo esto Chavo No mames Incluso aquí en el medio Que se infló más Aquí se va hacia abajo Mira No está recto esta madre Si percibes o no Si percibes o no Si Bueno Mira como está el chichón aquí Mira Mira Todo lo que le sobra Después del chichón Mira Está sobrando Y acá está Chavo Acá está Mira Ya está empezando Normal Como Son mamadas Si el pinche colchón No me costó 10 pesos Por cierto amigos El día de ayer les dije Que 18 mil pesos Mentí Me costó 14 mil pesos Ya estaba viendo el ticket Que por cierto Me puse a buscar el ticket Porque obviamente Vamos a ir a hacer un cambio Una devolución O algo Arreglar este pedo Porque Aún así 14 mil pesos Es una feria Son como 840 dólares Aproximadamente Entonces Pues vamos a ir a hacer Ese cambio Ese devolución Porque la verdad Esto yo no le veo Para cuando Se termina Yo siento que El colchón venía mal Algo lo apretó De más El caso que esta forma Ayer estaba peor Sí Pero la neta Pues no está chido O sea la neta Se siente Quisle Quisle me dijo Que si está a gusto El colchón Pero que estaba Así como que De repente Si se iba Para la orilla Sentía como que Como que Se iba Para un lado ¿Me explico? Entonces La verdad es que De igual forma No es un colchón Que esté en su forma O sea Obviamente Tiene dos lados Iguales Y No están iguales Entonces Pues ya no se puede Meter en su caja Va Porque son colchones Que los Los empacan al vacío Entonces Ya no se puede Meter a su caja Pero Pues no sé Si van a tener Que venir por él ¿Quién sabe? El caso es que La verdad Yo dormí de aquel lado Yo dormí a toda madre Quisle durmió De este lado de acá Y fue donde dijo Que sentía como que De repente Pues si había como un hoyito ¿No? Y la verdad es que Para hacer un colchón nuevo Que cuesta 14 mil pesos La neta No está chido Así es que Vamos a ir a cambiarlo Ahorita en un momento Que por cierto amigos El día de ayer en la noche También me puse a blanquear De todas las paredes Ya blanqueamos todo esto Blanqueamos todo esto Blanqueamos esta pared Y ya Básicamente estamos listos Para empezar A acomodar A decorar A poner ahora si La casa más navideña Allá nomás me falta volver Le pegué unos llegues Porque No sé Como que hubo detallitos Que no me gustaron Al final no puede quedar Perfecto este pedo Pero soy medio detallista Pero eso de volada Eso nomás ahorita Le paso un rodillito Le paso el rodillo Y en 20 minutos ya Vuelvo a poner la pared Como estaba Nomás que si le pegué Unas lijaditas Y unas rezanaditas Así leves Para que quedara más fino Pues el acabado Que al final les digo No puede quedar perfecto Pero pues Bueno Nos llegó un paquete también Aquí mismo se los voy a abrir Gatumal Está bien pesado Vamos a descubrir Que es Cirugía rápida Truco 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 Tres Dos Trucos Amigos Nos pedimos Nuevos micrófonos Para el podcast Estos micrófonos Ya los tengo Es el famoso Shure SM7B Que es el grandecito Gatumal Que es el grandecito Este que está viendo aquí Pero tenía Tres de estos Y tenía dos de estos Que están apareciendo Aquí en la pantalla Entonces vendí esos dos ¿Para qué? Para tener ahora sí Los cinco igualitos Normalmente Pues a veces somos dos Tres o cuatro Cuando estamos todos los cuatro Pues somos cinco Entonces quería tener Los cinco micrófonos iguales Y afortunadamente Pues ya Mira aquí está uno Aquí está otro Entonces ya Ahora sí Los cinco micrófonos Van a ser los mismos Los mismos Y también de paso Nos llegó Este libro Que es De Virgil Ablo De Off-White Nike Off-White Esto más que nada Lo quiero como decoración Amigos Aunque la información De este libro Está muy perra Viene toda la historia De Off-White De las colaboraciones Que hizo Virgil Ablo Que es el diseñador De Off-White Que pues en paz Descanse el viejo Entonces Como vamos a hacer Un cuarto de televisión Pues dije Parte de la decoración Va a ser Va a seguir siendo así Ya saben Mi estilo El streetwear Y todo ese perro Entonces dije Un librito ¿Por qué no? Mandé pedir otros libros Para la decoración De aquí de abajo Eso ya los estarán viendo En el próximo video Pero bueno Ya nos llegó este Que la neta Ya le traía ganas Porque también Les digo Su contenido Me gusta mucho Está toda la Mira es más Lo vamos a abrir Para que vean Más o menos Cómo está el pedo Mira Como de tela va Volumen 1 Y en los planos De los tenis De las costuras Las colaboraciones Que se han hecho Que se hicieron Con Virgil Ablo El famoso Jordan 1 De Virgil Ablo Que es este Que está acá Mira Este mira El famoso Chicago Virgil Ablo Un par muy muy exclusivo Muy costoso Estos que A mí no me gusta mucho Este modelo Pero pues ahí está A mí la gente El que me gusta mucho Con Virgil Ablo Con Off-White Es el Pesto Que es este Mira Este Este es la silueta original Del Nike Pesto Y este ya es la colaboración De Virgil Bueno Esta como que todavía No está terminada Aquí todavía le están dando Su flow Le iban a poner a lo mejor Swish De Nike Pero al final No se las pusieron Y al final El par terminó así Mira Es una belleza Este mira Mira Es una belleza Este par Me encanta Sobre todo en blanco Aunque es más costoso Este negro A mí me encanta En blanco Mira No sé si va a estar por aquí Aquí está Mira Este es muy costoso Me gusta un chingo Y aparte Y aparte Que yo sé Que el Pesto Es cómodo Porque yo una vez Tuve unos Nike Pesto Y verga De cómodos Entonces imagínate Traer comodidad Más diseño Otro pedo Pero no No parece aquí En blanco Pero mira Aquí está Virgil Ablo Por si no lo conocían Este es de Chocorrol El Chai ¿No? ¿Eh? ¿No es el Chai? Verga A ver ¿Sí güey? No, no es el Chai Güey No Es un Chocorrol Este Pues así está el pedo amigo La verdad El contenido es muy bueno De este libro Y además que sirve como decoración Entonces la verdad Es que ya le traía ganas Ya lo tenemos por acá Ya próximamente Les muestro los otros libros Que compramos Que mandamos pedir Para la decoración De aquí de abajo Que también están muy buenos Están muy chingones Pero bueno Si ya lo estarán viendo En un próximo video El día de hoy ¿Qué queda por hacer? Ir a hacer el reclamo Del colchón A ver qué solución nos dan Y pues como ya saben El día de ayer Quedamos pendiente Con subir la pinche base esta Así es que pues Vamos a subirla Vamos a ver Vamos a ver si podemos La idea Ahorita no está aquí Entonces la idea Es que esto Tienen que ser tres personas Dos abajo Para levantarlo Y arriba uno Que lo pesque nomás De las patas En lo que sube el otro Vamos a ver si podemos Vénganse Pues bueno amigos Aquí vamos a poner la cámara Estoy acomodando Aquí está la terraza De nosotros Entonces la idea Pues obviamente Como ayer les platiqué Es entre dos Y arriba alguien Que pesque las patas Entonces necesitamos Un voluntario Hay que buscarlo Y hay que encontrarlo Mira hay dos albañiles Allá trabajando Vamos a ver si alguien Nos eche la mano Pues ojalá se pueda Pues ahí quedó la base Amigos Ahí nomás lo montamos Por mientras En lo que hacen El cambio No sé qué vaya a pasar De hecho Como ya les comenté La recámara No va a ir aquí En este cuarto Pero bueno Ahí de momento Así lo vamos a dejar Vamos a ir a ver Qué pedo Con el colchón Que nos hagan cambio Ojalá Pues bien amigos Aquí venimos ya En camino Voy por la señora Las Lomas Para ir a comer Y también para ir A hacer el reclamo Del colchón Ok Pero antes voy a llegar A aquel Starbucks Por un cafecito Se me antoja un cafecito helado O algo diferente Que tenga café A ver qué me compro ahorita Además también Comprar dos Dos tarjetas De regalo Para la mesa De regalos De Bernie Gallery Que justamente Ahorita que llega Ahí la tienda Les muestro ya La mesa de regalos Completa De todos los regalos Que vamos a estar Regalando A varios de ustedes Si compraron O compran Hasta el 22 de diciembre Participan En la mesa de regalos Ya se los he comentado En algunos videos Anteriormente Pero Pues bueno Aún tienen chance Para cuando se sube Este video Es como 16 de diciembre Todavía les queda Como una semana Link en la descripción De la tienda en línea O también yendo Ahí a la tienda física Pueden dejar sus datos Para que participen Para ganarse Uno de los premios En la mesa de regalos Que son varios Son como 10, 12 premios Ahorita se los muestro De momento aquí Ando haciendo ya Fila para pasar A comprar el cafecito Y dos tarjetitas De regalo Yo creo que va a ser Una de 500 Y una de 250 O de 300 No sé cómo las venden aquí En fin Vamos a pedir eso Y ahorita les sigo contando Vénganse Hola que tal Con Julián Hola Julián ¿Ya te vas a ver? Sí Va a ser Aquí también Puedo pedirte Tarjetas de De regalo Sí Sí Una de 250 Y tendrás una de 500 Ah eso les puedes poner Lo que quieras Nada más que el mínimo Es de 250 Ah ok Ah pues quiero una de 250 Y otra que se le pongan 500 Un caramel maquillato helado Por favor Sale gracias Bueno pues ya pedimos Pedimos un cafecito Un caramel maquillato helado Y dos tarjetitas Una de 250 Y otra de 500 Y aquí ya vamos a recoger Gracias Me falta una tarjeta Gracias Oye tendrás el ticket Porfa Disculpa Chingado madre Nunca me había tocado Que fuera tan lento Este cuadro En fin 250 Y 500 Morlacos Vamos a ver Quien de ustedes Se los lleva Y bueno amigos Pues aquí venimos ya Chingándonos el caramel maquillato Que por cierto Me preguntaron Que si le ponían caramelo al vaso Dije que no Y aún así le pusieron Les valió madre Como saben que me gusta Yo dije que no Porque está muy caro Cada que te dicen Le ponemos esto Le agregamos lo otro Leche fulana Leche mengana Caramelo en el vaso Chispas de chocolate Popote ecológico Y chingada y media Todo va para la cuenta Pero bueno En fin Aquí venimos ya Chingándonos el cafecito Que por cierto un tip Cuando no sepan Que pedir en Starbucks Que no sepan De que traen antojo Y no sepan que pedir No se piden nada Mejor Está muy caro Mejor tómense el rollo Y cómprense otra cosa Por cierto Si le pusieron Julián Mira Ahí está Es que últimamente Ando muy Julián a Lórez Y pues de una vez Le puse el vaso Y bueno amigos Pues ya andamos por acá Por la tienda Y voy a mostrarles Ahora si La mesa de regalos Completa Ahí les va Mira Chequense Aquí está En la pura entrada Como pueden ver Son 12 o 13 regalos No recuerdo Y pues ahí se los voy mostrando Mira Termos El ganador elige el color Una hoodie de Bernie Gallery Un pop socket Las tarjetitas que ya vieron De 500 De 250 Una tacita bien Bernie Unos lentecitos con flow Audífonos Reloj inteligente Gorrita Del squad de la muerte Una bocina Una bocina Y mis huevotes Ahí se cae el moño Ahí está Bocinita Y una Nintendo Switch Ok Así es que Tan buenos los regalos Son varios Así es que vamos a tener Varios ganadores Para que Si aún no han hecho Su compra Jálense Ya sea que en la tienda física Dejan sus datos Lo que compren amigos Lo que pidan Si es un termo Una taza Los lentes Todo participa Ok Así es que tienen Hasta el día 22 de diciembre Porque el día 23 Va a ser la rifa Y a ver que te ganan De navidad Por acá con nosotros Así es que ya saben Link en la descripción O tienda física Aquí enfrente En el centro Enfrente de El santuario Ok Para que se dejen caer Oigan Para cuando salga este video Todavía les queda como una semana Para participar Así es que Jálense Que por cierto Hay unas gorritas Únicas Mira Estas son unos ¿Cómo se llaman? Los samples Que se hicieron Hace mucho O sea Son piezas únicas Porque son pruebas Pues son samples Que se hacen Por si a alguien les interesa Ahí están Ok Así es que amigos Ahora sí Ya vamos a cerrar Por cierto Los sábados Cierro a las 4 De lunes a viernes Hasta las 6 de la tarde A partir de las 11 de la mañana Así es que Ahora sí Sin más ni más Vamos a hacer reclamo Del colchón Amigos Pues ya venimos aquí A Liverpool A ver lo del colchón Y ya nos dijeron Que pues nada más Bueno el señor que me atendió Me dijo que le enviara Los videos Las fotos El ticket Mi nombre Y que pues iba a meter Un reporte ahí Para la garantía Y pues ya me estaría informando En los próximos días Lo cual pues está bien Mientras pues vamos a seguir Ahí durmiendo En el colchón ese Y aquí andamos viendo Opciones de cojines Para la nueva sala La verdad es que Hay varios bonitos Mira este me encantó a mí Este también Creo que todos estos Que estamos agarrando Si le van bien Entonces A lo mejor nos llevamos Unos cuantos Para irlos acomodando Un tip ahí Para que la sala Se vea más elegante Siempre traten de elegir Este es el cojín Tamaño normal Mira Es el como de 40 por 40 ¿No? 35 por 35 Pero siempre agarren Cojines grandes Como estos Que ya son como De 60 por 60 Que hacen que la sala Se vea mucho más elegante Y de diferentes texturas También siempre Como esta que es diferente Este es secado Como con hilos Están bien Y estos ya son como Más de telita Así muy lisa Ándale A tercio pelada En fin Vamos a ver Que nos llevamos Y ahorita les mostramos Y amigos Al final Compramos Estos tres Este Este más grande Y este un poco Más pequeño Porque Le dije a Kisler Que primero Pues vamos a ir viendo Cómo se ven estos Y ya vamos Complementándolos Para no agarrar todos De una Además que podemos ir A otras tiendas Que probablemente También haya otros Que nos gusten más Entonces de momento Agarramos estos tres Por estos tres Pagamos aproximadamente Mil novecientos pesos No me parecen muy baratos Pero no se igualan Otras tiendas A como estén Ok Así es que Amigos Pues el día de mañana Empezamos Con el acomodo La recogedera Y demás Así es que Hasta aquí les voy a dejar Este video Ya el día de mañana Pues Les muestro Lo que continúa Eso es lo que estamos viendo En un próximo video amigos Así es que de momento Hasta aquí voy a dejar Este vlogcito Espero que lo hayan disfrutado Si fue así Denle un grosso botón de like Suscríbanse Y dejen sus comentarios Que les está gustando Que les gustaría ver Que podríamos grabar En estos días Que les gustaría a ustedes Para leerlos Y pues Estarlos tomando en cuenta Ok Así es que amigos Nos vemos en un próximo video Ya saben que yo soy Watsy La vida es mejor Tipea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!